Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dara Hernández y estas son las noticias en Punto y Coma Oaxaca. El presidente Dávila anuncia el apoyo que le dará a la escuela primaria Francisco I. Madero y esto fue lo que dijo en su visita. Y hoy hicimos un compromiso con esta institución de ayudarlos. Siempre he dicho, donde todos tenemos que participar, los padres de familia van a poner la mano de obra, nosotros vamos a aportar una parte de lo que se requiere el material, al igual también ellos están trabajando para que también puedan contribuir con una parte de los recursos. Eso es lo importante, eso nos va a permitir sacar adelante el apoyo, apoyar las diferentes escuelas, para sacar adelante las necesidades que tienen las escuelas de nuestro municipio, pero lo tenemos que hacer de manera conjunta. Ahí mismo el presidente nos comentó que de los 14 camiones de basura que posee el ayuntamiento, penosamente solo funcionan tres. Al término de su visita, invitó a la ciudadanía al segundo lunes ciudadano que se llevó a cabo hoy por la mañana. Hola amigos, soy Fernando Dávila, quiero invitarte para que sigas acudiendo al lunes ciudadano, donde te vamos a atender, donde voy a escuchar tus necesidades, pero sobre todo le vamos a dar un seguimiento a sus peticiones. El día de hoy es el segundo lunes ciudadano, donde te invito para que acudas y platiquemos de cerca, para que podamos atender. El día de hoy está lloviendo, tenemos una carpa, pero si no es suficiente, vamos a subir a la sala de presidentes. Te invito para que podamos platicar tú y yo. Para mí es importante explicar tus necesidades, pero sobre todo darle una solución. Te atiendo con todo gusto, espero nos acompañe. Acudas al segundo lunes ciudadano que vamos a tener en el Parque Cuadro. Muchas gracias, bendiciones, que tengan nuestros hijos. La Fundación Fucut celebra su sexto aniversario. Su presidente, Marcos Bravo, nos habla de ello. Seis años que llevamos como fundación, hemos afiliado 18,823 personas. En los cinco meses que yo llevo al frente de la fundación, llevamos más de 7,000 nuevos afiliados y reafiliados. Este año logramos beneficiar a 28,835 personas con los diferentes servicios, consultas médicas, dentista, optometrista, la farmacia social y las brigadas que llevamos a las comunidades y colonias. Esto ha sido todo. No olviden visitar nuestra página www.punticomagoaxaca.mx Soy Dara Hernández. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!